Rusia se une a China para luchar contra las políticas económicas de Estados Unidos. Ambos países han prometido coordinarse para oponerse a las acciones unilaterales y el proteccionismo comercial sin que ninguno mencionara a Estados Unidos directamente. La situación internacional está experimentando cambios profundos y complicados. La política de poder, el unilateralismo y el proteccionismo están en aumento. También coincidieron en pedir garantías para Corea del Norte a cambio de su desnuclearización y dejaron claro que frente a esto, Washington no estaba respondiendo. Corea del Norte ha dado ciertos pasos en la desnuclearización, ha destruido su campo de pruebas nucleares, pero claramente está esperando algunas señales en respuesta. Creo que es contraproducente cuando se espera que Corea del Norte haga todo, pero no se exige nada desde el lado opuesto. El reforzamiento de las relaciones ruso-china se da en momentos en que Moscú realiza sus mayores maniobras militares desde la caída de la Unión Soviética. Ambos países han hecho simulacros conjuntos con anterioridad, pero no a gran escala como los vistos esta semana.